Saludos a Vico, David, Jesús, Andrés, Yaku, Sergio, Fátima, Santi, Waldo, Jeremy, Loboman, Conejo, Lucio, Darling, Reinaldo y Connie Magdalena Si quieres un saludo en el próximo video, abajo en la descripción hay un Twitter, un Facebook y un Instagram Me sigues en cualquier de esas redes sociales y te suscribes a mi canal secundario, esto te va a dar oportunidad a salir en los saludos Buenos súbditos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a dejar un reto de likes por ahí, va a estar apareciendo en pantalla No se olviden de seguirme en mis redes sociales para no perderse ningún video aterrador de esta categoría Y nada, hoy vamos a invocar a Chucky y su novia, aunque no se como se llama la novia, ponganme en los comentarios Estamos... ¿Qué fue eso? No se si vieron que algo se sumergió en la piedra Oye, están pasando muchas cosas extrañas, uy dios, ¿y ese caballo? Oye, tú y yo no tengo caballos, bueno, pues nada, vamos a aprovechar Espérate, espérate, no te vayas, no te vayas Espérate, no te vayas, demonios A ver Vale, no me quiere, no me quiere, bueno, espero que no se vaya Les voy a explicar algo muy raro que me sucedió antes de hacer todo esto Estaba yo haciendo estas lámparas Son dos Porque todavía no tengo suficiente piedra Tengo poquita, veinti y algo de piedra tenía, pero gasté en esto Estaba yo por acá Y empecé a hacer esto Así Y cuando yo picaba la tierra Se escuchaba una interferencia Lo hice varias veces Y se escuchaba una interferencia Creí que era mi micrófono O qué sé yo Alguna cosa que tenía en el PC Pero no, era el Minecraft Eh, se los juro que Se los juro Que me asusté mucho, eh Me asusté mucho Y estaba como que así, como que ¿Qué está pasando? Nunca había pasado eso Se los juro, como una cosa de radio, en serio Vale, vamos a Intentar irnos hacia el otro lado Y vamos a hacer el tótem de este Vale Por aquí nos vamos a ir Estas ovejas hay que Vale, esta creo que se ¿What? ¿What? Oigan, esto sí es muy extraño, eh Esto sí es muy extraño ¿Qué teatro? Uy, Dios Un Enderman Uy, Dios Señores, en serio Ya no estamos haciendo esto ¿Pero cómo se metió el caballo ahí? ¿What? ¿Cómo te metiste ahí? Bueno, puedes saltar Podría saltar a ver De aquí para allá Pero no, no creo Los caballos no son así ¿Saben qué? Vamos a hacer el tótem Y ya luego Hacemos lo demás ¿Vale? Bueno, lo vamos a hacer aquí Vamos a hacer primero a la novia Aquí Vale, de esta manera Y faltan cabecitas Esto sí hay que conseguirlo En creativo Lo demás Lo consiguen en supervivencia ¿Ok? Uy, me falta uno de carbón Bueno, vamos a hacer A este señor Vamos a hacer a Chucky primero Uno Y dos ¿What? ¿Lol? ¿Qué demonios? Ya ven que este servidor Como que se laguea Pero es que no sé Tengo todas las barritas Eso es lo extraño ¿Saben? Vamos a ponerle Acá Y acá Falta una espada Un poco de sangre Tendríamos que darle sangre Bueno, redstone A esta chica Pero faltaría un brazo Y a este Faltaría una espada Vamos a ir a hacer la espada Y la cosa de carbón Creo que la tengo por acá Alguien entró a la casa Tú y yo no había dejado Las puertas abiertas, eh Yo no había dejado Las puertas abiertas Aguantenme, eh Déme un momento Déme un momento A ver Es que en serio Se los juro que no Bueno, ¿saben qué? Vamos a ir a Hacer las cosas Y ya investigamos A fondo la casa Porque es que Las puertas No las dejé abiertas Yo Bueno, vamos a hacer Una espadita Porque tenemos que Dejarla ahí Vamos a dejarle La espada Que está arruinada A Chucky Ok Y vamos a ver Vale Aquí, perfecto Vamos por allá Una ovejita Bonita Dios What the fuck Un buen día Un buen día ovejas Que demonios Spawneó Un buen día ovejas Fuera de aquí Ok Ahora vamos a poner Esto Acá Y ponemos Aquí la sangre Y aquí vamos a poner La espada Perfecto Uy ¿Dónde está el enderman? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Oigan, el enderman No estaba allá ¿Cómo es que? Bueno, supuestamente Tenemos que quedarnos aquí Y hasta que Pase algo Espérate Uy Uy, Dios Oigan ¿Escucharon eso? Lul Oigan Otra vez ¿Ven los ítems? Se voltearon Espérate 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 No es cierto Se voltearon Uy, Dios mío En serio ¿Saben qué? Vamos a ir a investigar La casa Porque Escuchaba yo De todo ahí Ah, hay tanta oveja Tú ¿Qué le pasa Al Minecraft? Vamos a comer un poco Quiero checar Toda la casa Hay Hay zombies Hay unas noches Que no aparecen Zombies ¿Eh, señores? Eso sí les quiero Dejar en claro No aparecen zombies Y esto Es otra cosa Bueno, no sé Esto es otra cosa Rara que hay acá Porque Estaba la puerta Esta Yo no sé si La quitaron La otra vez Que Que estábamos aquí Con Esparta O con francés No sé si la quitaron Porque yo No la quité Señores Si ellos no fueron Yo no sé Qué pasó Vamos a matar Zombies Creo Esta noche Vamos a matar Zombies Voy a comer un poquito Más Para estar a tope Es un pequeño A ver, espérate Espérate Vamos a bajar Atrás de la casa Uy, no los veo ¿Lol? ¿Qué demonios? ¿Qué hace un zombie aquí? Oye, tú Está Está buggeado ¿No? ¿What? Oye, pero Está dentro del cristal ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios, 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 Dios! ¡No, no, 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 no! Son muchos Son muchos Son muchos Y está Lagiadísimo esto, eh Está lagiadísimo esto Como no veas Los alejé Mira, vamos a cazarlos Uno por uno Mira, primero este Enano No tengo nada en contra De los enanos Pero este es Es malo Monster Hunter What? Bueno, no había matado Es extraño esto, eh Miren ¡Uy, Dios! ¡No, no, no, no! Espérate, espérate Espérate, espérate No, 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 no ¡Uy, Dios! ¿Por qué? Oigan, ¿eso es un zombie? ¿O qué demonios era? Porque era muy rápido, eh ¿Era muy rápido? ¿Un zombie buggeado? No lo creo Me bajó casi la mitad Mira, ahí viene otro Ahí viene otro enano ¿Dónde estás? Vamos a enfrentar ¡Ay, de los mismos! Vale Ah, ya no hay nada más Creo que no ¡Uy, no! ¿Qué es esto, tú? ¡Se está muriendo! ¡El pasto! ¿Qué? Oigan Esto Esto sí está macabro En serio What? ¿Saben qué? Vamos a cerrar esto bien acá ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¡No, no! Espérate ¿Pero por qué golpean? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Un zombie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hay otro Hay otro Espérate, espérate Que solo aparecen De esos enanos, tú Y Hasta un slime Creo que escucho Vamos a ver Mira, ahorita Hay que ir mucho Con cuidado porque Ahorita me pueden matar Y ya Oye, aquí hay otro Aquí hay otro Espérate, espérate Hay mucho zombie buggeado Tú, en serio No, no, no entiendo yo ¡Muérete, hombre! ¡Uy, Dios! ¡No, no, no! Espérate Estos zombies ¿Qué demonios? What? Esos zombies quitan mucho Todos los buggeados Bueno, ya no hay nada más Espérate Vamos a ir a ver abajo Si tenemos algo de Una mejor espada O algo así ¡Uy, Dios! Oigan ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Tú, tú, 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 tú! Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, tú No, no puede ser No, 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 no Espera Vieron unos personajes No No sé si eran de mi tamaño O Es que no, no sé Estaban muy lejos Estaban acá ¿Se metieron acá? ¿O dónde se metieron? ¿O se metieron por acá? Es que aquí no hay, no hay nada Vamos a darle la vuelta a esto No, no, no hay nada No, no hay nada ¿En serio? ¿Pero a dónde se fueron? Oigan, si son personajes No se pueden ir nomás así ¿O qué pasa? ¡Uy, Dios mío! No sé si vieron algo volando ahí Espérate ¿Vieron algo volando? ¡Uy, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Dios! ¿De dónde salió el pollo? ¿Qué? ¿Qué di... ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Cómo un pollo va a caer del cielo? ¿Cómo un pollo va a caer del cielo?